Lo que se monta Es la música de la boya, tío Es la puta boya Va, dale, dale Ya está la música bacala Venga Dale, Bartolo Aprende del experto No me bajáis la mesa, cabrones Madre mía Cuidado que vamos a por la música bacala Ahí está el medidor De decibelios ¿Y a qué requerirán para el madre? Ahí, sí La escalera del infierno Nada de lío Nada de lío